Se recordaron el día del libro y también el día del escritor y con motivo de estas dos fechas alusivas, el Colegio Mecenas realizó actividades que ya le mostramos. Hola, mi nombre es Carolina Espíndola y voy al colegio San Benito. Tengo 16 años y también participo del taller literario Sábado. Pero tienes también tu historia dentro del Colegio Mecenas. Sí, me vine desde los 6 años hasta los 12, 13 y me cambié después. Carolina, ¿cómo es compartir con los chicos? Es realmente lindo, porque es una experiencia que vos le vas invocando a que ellos también puedan seguir este camino, porque es muy lindo poder escribir y transcribir los sentimientos a través del papel. ¿Hoy qué actividad vas a cumplir con ellos? No, les voy a contar un poco de mis historias y voy a hablarles de cómo se siente y poder ayudarles un poco también a que si ellos pueden, que lo hagan. ¿Cómo fue tu historia dentro de las letras? Cuando tenía 5 o 6 años, veía a mi hermano que escribía, porque él también es escritorio y mi abuelo también. Y veía que él se va a un taller, entonces yo también quería ir. Y ahí fui empezando, fui escribiendo y fui mejorando en lo que iba escribiendo. ¿Cómo eran esas primeras escrituras? ¿Algún tema en especial? Sí, sobre los animales o sobre cómo, cuándo jugaba, sobre mis aventuras. ¿Y hoy cuál es tu producción literaria? Es sobre mis sentimientos, los transcribo a través del papel. ¿Qué es? ¿Cuentos, novelas, poemas? Poemas, más que todo. ¿Dedicados a alguien en especial? No, nadie. Bueno, ¿cómo te ves dentro de unos años, Carolina? ¿Siempre dentro de esto? Sí, voy a tratar de seguir y de no dejar porque es algo que realmente me gusta. ¿Qué vas a estudiar? Es profesora de Biología. Bueno, Carolina, muchos éxitos hoy con los alumnos de Mecenas. Gracias. 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 ¡Suscríbete!